¿Qué tal si estáis dentro de la pantalla? Aquí tecamecabcab jugando a Grand Theft Auto V y estamos en una nueva carrera de vehículos especiales con la Blazer que es el 4 acuático pues nada, vamos a empezar esta carrerita que no me acuerdo como se llama la verdad, se llama Salto Isleño y pues nada, como eso, vamos a vamos a ver que tal nos sale He cambiado, he cambiado super bien y a ver si me acuerdo porque hace tiempo que no juego carreras especiales y diréis TJ, pero si hace una semana subiste una carrera así y yo pues no, la subí hace una semana, pero eso lo grabé hace mes y medio sin exagerar LOL, esta carrera está guay, hay que decirlo todo vale, vale, vale lo que no me gusta es que haya que cambiar tanto de ruedas, ¿sabes? vale, hemos cambiado muy bien ahí y ahora otra vez, ah no vale, estamos en cuarta posición ahora nos estamos acercando al tercero y al segundo pero el primero va choleado, ¿sabes? choleado es que va fuereísimo básicamente vale cuidado me hago tres ruedas ellos han cambiado muchísimo mejor que yo por eso han salido mejor ya vale bien hemos cambiado muy bien la verdad la verdad la verdad vale giramos no sé creo que son a vueltas creo que sí es decir no sé si es punto a punto o vueltas pero creo que son vueltas me da la ligera sensación lol vale vale hemos cambiado mejor que este tío otra vez madre mía a ver si viramos al primero pero yo creo que va a ser un trabajo bastante complicado vale, vamos vamos saltamos por aquí que guay el remojón en estos días de abril bueno, no sé si lo estaré subiendo en mayo pero por ahí irá la cosa ¿verdad? vale vale, se ha chocado bien, perfecto vamos vale, vale, vale chicos hay que aguantar la primera posición como sea son vueltas vale, son vueltas son 28 puntos de control le sacamos ya dos segundos al segundo bueno, ya no le sacamos ventaja básicamente la V esa significa ventaja vale caemos de caballito como siempre uno se ha ido vaya mierda de caída ¿sabes? vale vamos vale le saco bastante ¿no? le saco cinco segundacos yo flipo con mis mis dotes GTA cinquísticas vale ya tenemos los 28 puntos y ahora vamos a pasar por meta vale perfecto vamos caída ¡uy! no vale perfecto me había cagado porque había cambiado las ruedas antes de que llegara al suelo o sea antes de que llegara sí al suelo y pues eso pensaba que era en vez del suelo o sea en vez del agua pensé que era no al revés en vez del suelo pensé que era agua y al final le da suelo y casi la lío madre mía ¿puedo saltar más alto? yo creo que no o más largo como se diga vale vamos ya vale hemos cambiado super bien ¿cuánto le saco al al segundo? 7 segundos madre mía no seré yo el mejor de la historia madre mía que cracks vale vamos ok como veis por debajo del agua está la rampa ¿sabéis? o sea la rampa no la pista o como se diga el asfalto ¿lo veis? está bastante chulo pero aquí creo que no no toca si pongo las ruedas así que mejor no poner las ruedas o sea están puestas están puestas las ruedas en plan modo modo lancha mejor no poner las ruedas en modo 4 ahora sí porque ya ya está tocando la el suelo ¿sabéis? vale lo que no me gusta es que tarda demasiado en cambiarse las ruedas pero bueno hay que jugar con el timing ¿sabéis? eso también es un punto a favor porque yo juego bastante bien o sea sé usar el timing si no sabes lo que es el timing es darle en el momento bueno no es eso pero bueno yo me lo he inventado ¿vale? darle en el momento justo para cambiar las ruedas en fin vale vamos por aquí y cambiamos las ruedas perfecto vale lo hemos hecho perfecto ahí ¿eh? el tío que se ha chocado ya le sacamos 10 segundos y a los otros 12 o sea 12 mínimo ¿sabéis? porque el otro 12, 14 20 creo 21 15 ahora bueno y 11 al segundo madre mía que somos unas bestias me han dicho vale vamos vale caemos de de caballito super bien vale tacata vamos 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 que nos vamos vale cambiamos perfecto perfecto chavales vale zaka real no la había jugado y la verdad es que me está gustando con estos saltos trambólicos what the fuck esto de donde es no sé la verdad quiero saberlo no no sé vale let's go he puesto el quad del color de mi crew así que no sé a mí me gusta el color que he puesto a la crew ¿sabes? si creo otra crew que creo que la voy a crear si tengo o sea tengo más seguidores y queréis jugar conmigo por ejemplo pues la crearé y si la tengo o sea si la creo la pondré con con color lila porque la verdad o sea mis colores favoritos son el el rojo el verde lima y el lila o sea el morado o como lo llames en tu país el fucsia bueno el fucsia no es no es el mismo color creo no sé qué diferencia tiene el fucsia con el morado creo que es un poquito más rosa el fucsia o más brillante no sé no sé la verdad pero bueno y pues eso no sé no me llaméis vegeta en los comentarios pero me gusta el morado porque me parece elegante no sé y eso que es un color de chicas y no sé qué eso ya está en plan siglo XX ¿sabes? estamos en siglo XXI y esas cosas no sé es un poco machista decir eso no lo han dicho vamos a ver y el verde lima me gusta porque no sé es súper o sea el verde está guay o sea el verde no me desagrada dejémoslo ahí y luego el amarillo tampoco me desagrada así que es como una fusión entre el verde y el amarillo ¿no? más o menos me han dicho y el rojo es porque no sé la verdad es que no sé por qué me gusta pero me gusta mucho o sea es mi color favorito con diferencia ¿sabes? o sea esta carrera es toda roja y me está gustando antes era azul y luego cambié por el rojo no sé por qué pero bueno el color favorito de mi hermano es el amarillo de mi madre el naranja de mi padre el verde madre mía me sé de los de toda la familia ¿sabes? pon en los comentarios ¿cuál es tu color favorito? venga te reto vale me está gustando bastante la carrera como digo y le saco muchísimo porque los que han saltado ahí mira 17 segundos ¿sabes? o sea eso es casi ¿cuánto? casi casi 20 segundos porque digo ¿cuánto? vale a ver íbamos primeros pero con bastante diferencia como digo y llevamos 10 minutos de carrera pero bueno que se disfrutan ¿sabes? porque está bastante guay la carrera madre mía por la montaña y también por por aquí por aquí ¿sabes? como si fuera yo que sé por ¿cómo se dice? por el mar coño no me salía ¿vale? si notáis que tengo la voz un poco mal a lo mejor no lo habéis notado yo estoy delirando perdón no si notáis la voz que tengo un poco mal es porque me duele un poco la garganta y si me escucháis más grave de lo normal es por eso o sea yo de por sí tengo la voz grave más o menos bueno más o menos la verdad es que no la tengo súper súper grave la tengo normal tirando a grave ¿sabes? dejémosla ahí pues eso sí ya la tengo normal tirando a grave de por sí imaginaos imaginaos cuando la tengo ahora ¿cómo la tengo ahora? ¿no? ¿cuándo? what the fuck vale y ya pasamos por beta espero que te haya gustado gracias por el vídeo comentarles comentarles suscribiros a mi canal si no estáis talerais si te ha gustado le deciré lo suficientemente bastante y tengo pensado comprarme una cámara sí una cámara o sea una cámara de vídeo porque no tengo y me gustaría hacer tags o en plan así retos o algo así y no sé pues me intentaré comprar una cámara de estas que se pueden enchufar al ordenador con un USB pues eso y bueno pues nada gracias por el vídeo y hasta el siguiente vídeo adiós